Compañeros, en estudio principal, hoy en audiencia inicial, el ex jefe de la seguridad del ministro de aduanas, Fausto Calix. Él está siendo acusado por el presunto delito de asesinato. Hablamos del agente de la Policía Nacional, Donald Ferrufino. La licenciada Árbara Castillo nos da detalles sobre esta audiencia y también el tiempo que podría durar la misma. Bueno, buen día. Efectivamente, hoy se está desarrollando esta audiencia inicial en la causa instruida contra Donald Fernando Ferrufino Moncada. A él se le supone el responsable de la Comisión del Delito de Homicidio en perjuicio de Brayton Fabián García. Los hechos se registraron en horas de la madrugada del domingo 20 de octubre en una discoteca ubicada en la Colonia Palmira. Supuestamente, pues, la víctima se encontraba departiendo en ese momento cuando llegó el ahora encausado. Según dice el requerimiento fiscal, quien llegó supuestamente en estado de ebriedad, discutió con la víctima y luego sacó su arma de fuego y le disparó causándole la muerte de manera instantánea. Este día es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba, pruebas que estará aportando el ente acusador del estado y las pruebas de descargo que presentará la defensa técnica del imputado. Sí, dentro de las pruebas podrían existir videos, también testigos protegidos. Así es, recordemos de que sí, ahora, pues, en todo ese tipo de establecimientos se manejan videos y son posiblemente son los que va a proponer el ente acusador del estado y algunos testigos presenciales. Sí, la pena por el delito de homicidio, ¿de cuánto es, licenciada? Bueno, tomando en cuenta, este está en el artículo 192 y establece una pena de 15 a 20 años de reclusión. Muchas gracias, la licenciada Álvaro Castillo. Cabe también dar a conocer a la población hondureña que la discoteca en la que presuntamente ocurrieron los hechos, pues, se trataría de un establecimiento donde asisten personas de preferencias sexuales a las que se les conoce popularmente como la comunidad gay aquí en Honduras. Con el apoyo en cámaras de Javier López, regreso con ustedes. Bien, muchas gracias, gracias.